Música A mis amigos les voy a contar cuál es el motivo que a mí me pasó Que la ingrata que yo más quería es una falsaria que mal me pagó A mis amigos les voy a contar cuál es el motivo que a mí me pasó Que la ingrata que yo más quería es una falsaria que mal me pagó Es la ingrata mujer vanidosa, ella ya se burló de mi amor Ella ya se llevó mi cariño arrancando de mí el corazón Es la ingrata mujer vanidosa, ella ya se burló de mi amor Ella ya se llevó mi cariño arrancando de mí el corazón Ella ya se equivocó conmigo, yo no puedo volverla a querer He podido también olvidarla porque yo pienso en otra mujer Ella ya se equivocó conmigo, yo no puedo volverla a querer He podido también olvidarla porque yo pienso en otra mujer Ella ya se llevó mi cariño pa' reírse de nuevo con él Hoy no pienso porque estoy perdido encontrar esa ingrata mujer Ella ya se llevó mi cariño pa' reírse de nuevo con él Hoy no pienso porque estoy perdido encontrar esa ingrata mujer Ella ya se llevó mi cariño pa' reírse de nuevo con él Hoy no pienso porque estoy perdido encontrar esa ingrata mujer Ella ya se llevó mi cariño pa' reírse de nuevo con él Hoy no pienso porque estoy perdido encontrar esa ingrata mujer